Cuba Información Bueno, pues continuamos con el programa. En este caso vamos a estar hablando de que entre el 2 de noviembre y el 8 de noviembre se va a celebrar en La Habana la Feria Internacional de La Habana. Es la número 32 y bueno, desde luego en la nueva coyuntura económica del país, pues para Cuba es muy importante esta feria. Siempre que se ha desarrollado este tipo de feria se han alcanzado importantes acuerdos económicos y confiamos en que esta vez no sea la excepción. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, la feria de La Habana, la feria de comercio fundamentalmente, en esta coyuntura actual, si tiene una importancia fundamental es precisamente por la posibilidad de llegar a acuerdos de inversión importante en Cuba. La nueva ley de inversión extranjera en Cuba se ha aprobado hace pocos meses. Hay una expectativa importante de que diversos países o empresas de diversos países coloquen sus capitales y sus inversiones según las normas soberanas de Cuba. La ley de inversión extranjera en Cuba, la ley de inversión extranjera y la línea estratégica económica de Cuba en aquellos sectores que Cuba está indicando que necesita capitales y mercado. Estamos hablando de la industria farmacéutica, la biotecnología agroalimentaria, construcción, energías renovables y otros. Estos serían los principales. También, por supuesto, los sectores tradicionales en los que la inversión extranjera en Cuba y el capital mixto, Estado cubano y capital exterior, es ya bien conocido, como puede ser el turismo y otras. Por supuesto, exceptuando aquellos sectores que la propia ley de inversión extranjera cubana indica que no son posibles para la inversión, como ya sabemos, el sector de la educación o la salud. Estamos hablando de que Cuba tiene una oferta de más de 246 proyectos en diferentes sectores económicos con un valor de 8.700 millones de dólares y, bueno, expectativas importantes. Hay 4.000 expositores de 60 países del mundo y mencionar las palabras de la secretaria general de la CEPAL, de este organismo de Naciones Unidas para América Latina, para la economía de América Latina, que visitaba en estos días Cuba, se reunía con Raúl y mencionaba cómo Cuba está a tiempo, precisamente, de hacer una política de captación de capital extranjero que no cometa los errores que se han cometido o que se cometieron en la etapa del neoliberalismo en América Latina. Es decir, realmente, una implantación de líneas, de leyes soberanas, de normas que interesen al país, sabiendo, por supuesto, que el capital es el capital, pero que Cuba necesita inversión en determinados sectores que no puede cubrir con sus posibilidades nacionales. Y, bueno, veremos qué ocurre con todo esto. Recordar también que ella decía que si algo tiene que ofrecer Cuba a el capital extranjero es la preparación de su personal, de sus profesionales, es decir, el talento humano. Y eso es importante que lo diga alguien que representa a Naciones Unidas. Y también la garantía. Hay garantía desde el punto de vista jurídico, hay garantías también en cuanto a inversión, que hay, digamos, los impuestos, pues tienen, hay facilidades para que esto sea bien generoso, digamos, para los posibles inversores. Hay una amplia gama, incluso extendido a todo el país, de estos aspectos que tú has mencionado. Estamos hablando de la biotecnología, de la industria agroalimentaria, estamos hablando de las farmacéuticas, estamos hablando de las construcciones necesarias, muy necesarias, para el país que haya inversiones importantes en ese campo. También la necesidad de tecnología, desde luego, para poder desarrollar con todas las capacidades, con todo el potencial humano que ha desarrollado la revolución, poder dar un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo económico, también incidiendo en lo social. Tú has señalado una cosa importante, que es con las leyes de Cuba. O sea, que los inversores saben que de los países que sean, de las empresas que sean, o sea, hay unas leyes, pero que hay una serie de facilidades y unas garantías jurídicas que posibilitan esa seguridad necesaria para inversión. Está también, a raíz de la nueva ley, el desarrollo, o sea, sigue en marcha el superpuerto del Mariel, que es la zona especial de desarrollo del Mariel, tal como se llama, que eso es un imán para grandes inversores en ese campo. Y Cuba, desde luego, es un mercado que está por explorar en estos terrenos y que, desde luego, invita a que se invierta. Y ya el hecho mismo, como tú señalas, de ese monto, ese volumen, estos 246 proyectos, con un valor, ese monto de casi 9.000 millones, pues es algo muy importante. Y aquí estamos otra vez, lo que hablamos al principio, la política de bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos. No solo la política y tanto daño que ha causado al pueblo cubano, sino que Estados Unidos está detrás, tratando de presionar a países, empresas de terceros países, para que no inviertan en Cuba. O sea, se está quedando totalmente anclado en su demencial política, porque, desde luego, los tiempos han cambiado. Cuba está insertada también, que es un golpe demoledor a lo que se pretendía aislar a Cuba de su contexto regional. Y hoy Cuba está insertada firmemente en su región, en América Latina y el Caribe, a través de mecanismos importantes, como es el ALBA, el ACELAR, y Estados Unidos, desde luego, está abocado a cambiar su política hacia Cuba. Entonces, esta feria es una feria que, precisamente, en un momento importante, por todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, tal como se están configurando las relaciones regionales, relaciones transatlánticas, con actores decisivos en la economía mundial, como es China y como es Rusia, y también el potencial tremendo que tiene América Latina y el Caribe, también hay que señalar, José, con la gran victoria de la compañera Dilma Rousseff, de ese país precioso, ese gigante sudamericano que es Brasil, una victoria importante, que, desde luego, da sostén y fortalece todo el proceso integrador que tiene lugar en la región. Y entonces, la feria lo que posibilita es eso, es que los empresarios, los posibles inversores, vean en Cuba todas las posibilidades que hay, las garantías que hay, y, desde luego, la seguridad. Y creo que es muy importante. Hay que ver también qué pasa a partir de los próximos años, del próximo tiempo. ¿Qué pasa? Y, además, hay que ver que, a medida que se vayan consolidando y se vayan materializando estas inversiones en el país, nuevas grietas se abrirán en este escenario hipotético de posbloqueo. Sí, porque hay una cosa cierta, y es que, al final, para bien o para mal, la economía manda en el mundo y la economía siempre va por delante de la política. Al final, la política siempre va como un perro detrás de, como este vagón detrás de la locomotora, que es la economía. Desde luego, si Cuba se abre económicamente, pues, los intereses políticos contrarios al pueblo cubano, pues, tendrán que ceder, tendrán que dejar paso, porque, al final, es algo que no lo van a poder evitar. De hecho, hay que remitirse a los tres editoriales del New York Times, tres editoriales en apenas un mes, pidiendo a Obama el fin del embargo, como ellos llaman. Y el argumento es, claro, el argumento es, vamos a perder el tren de las inversiones en Cuba. Se nos están adelantando los chinos y los rusos. Y, además, existe, o sea, digamos, lo que ellos llaman el lobby pro-embargo, es decir, la ultraderecha de origen cubano, encabezada por Ileana Rosletinen y Mario Díaz-Balart, y Marco Rubio, tienen menos poder de influencia en Obama que todos aquellos que conformarían una especie de lobby anti-embargo, como ellos lo llaman, que son los industriales norteamericanos que quieren invertir en Cuba, que son personalidades incluso del partido demócrata de origen latino, etc. Es decir, que incluso a nivel electoral, a Obama le convendría, esta es un poco la tesis del New York Times, le convendría levantar el bloqueo, porque ya las encuestas están diciendo que la gente está en contra de eso. Y, además, le recuerda, en el año 2004, cuando él se propuso como senador en aquellas elecciones, él, digamos, una de sus banderas era normalizar las relaciones con Cuba. Era incluso, él hablaba del fin del embargo. Curiosamente, luego, cuando llega a la Casa Blanca, cambia absolutamente, y entonces empieza a hablar de que el embargo tiene que servir para presionar al régimen cubano, etc.